Ve por eso. Amigos, ¿cómo están? Mire, estas son las unidades que están deteniendo a mi familia. La camioneta es mía desde nueva, amigo, desde que salió de agencia. ¿Me vas a decir dónde está el reporte? Nuevamente la policía ahora está dedicándose aquí a amedrentar a mi familia. Ahora somos víctimas de persecución, todos estos elementos. La camioneta es mía desde agencia. ¿Quién viene a cargo de ustedes? ¿Quién viene a cargo de ustedes? Con Irving García Suárez. Bueno, le explico la situación. C5 hace un reporte de que la camioneta tiene un reporte de robo. ¿Se está dando la fecha del reporte? ¿De cuándo? El 11 de abril del 2021 en San Joaquín, la cabecera de Chihuahua. Ah, caray. La camioneta es mía desde agencia, amigo. No, 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 no. No, no, no. Eso es un amedrentamiento que ustedes están haciendo. Les pido por favor que me ayuden aquí los compañeros. No, 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 no. A mí me vas a mostrar ahorita en tu plataforma. Debes de traer Plataforma México, que ahí viene el reporte. Porque no nos van, ni nos van a amedrentar, ni nos van a hacer nada. Tantas unidades, tantas unidades para esto. No, no, no te van a permitir nada. Dime qué necesitas. Ese es un amedrentamiento hacia mi familia, porque saben que este es mi vehículo. Y lo tengo en muchos videos. Amigo, la camioneta es mía desde agencia. No, 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 no. Por eso, enséñame, enséñame dónde está. Enséñame tu Plataforma México, Plataforma México. No tienes nada. Identifícate, por favor. Identifícate con tu look. A ver, identifícate. Identifícate también, amigo. Por favor. Irving García Suárez. Yo me identifico en el MP. Tu obligación es portarla de acuerdo al artículo 42 de la ley de seguridad. A ver, vamos a ver. También identifícate, por favor, amigo. Usted también, oficial. Aquí está. Vamos a ver. De acuerdo. Por favor, oficial. Permíteme. Amigos, la camioneta es de nosotros, es de nueva. Esta camioneta, ustedes la han visto en otros, este, en otros videos. Apenas están generando el reporte. Tantas patrullas amedrentando a mi familia, a mi papá. ¿De qué se trata? Escuchemos aquí. Ya nos van a empezar a fabricar delitos a las personas que nos dedicamos a proteger al pueblo. No, no estoy hablando de incoherencias. La camioneta es mía desde agencia. Yo no sé. Bueno, por eso. ¿Quién va a hacer el reporte si es mi camioneta? Yo no sé. Óyeme. Estamos olvidando. La camioneta es mía desde agencia. Desde agencia. Ahorita nos van a querer llevar 48 horas, nos van a querer sacar dinero. No, no lo vamos a permitir. Y menos a mí, a un defensor de los derechos del pueblo. Buenos días, amigos. Identifíquese oficial, por favor. Su look, por favor. Ahorita que vean, ya se están yendo todas las patrullas. Todas las patrullas que estaban aquí ya se están yendo. Nosotros estamos haciendo una pequeña revisión. Ajá. Revisión. ¿Cómo nos van a venir? ¿De acuerdo? A mí me vas a mostrar. Súbete la camioneta, vámonos. Me tienes que mostrar una orden de un juez. Artículo 16 constitucional. 14 y 16 constitucional me estás violando. No necesito nada más. No necesito su reporte. No necesito... Permítame nada más, por favor. No, no, no. Entiendo su molestia. Entiendo su molestia. Entiendo la molestia del señor. Mas si le cambia, nosotros estamos en una acción. A donde nos reportan por línea abierta la camioneta que venía seguido de mi compañero que está acabado ahí. En el cual nos dicen que trae... Vean, ahí está pasando algo, ¿eh? Son placas robadas. Ah, caray. Pero no, la camioneta tenía... Imagínate, la camioneta está a nombre de mi mamá. Personalmente fue por las placas ella ahí a cazar. Es una cosa que a nosotros realmente no nos queda claro. Más, en cambio, por medio del reporte, ahorita se hacen las aclaraciones que ustedes tengan que hacer. A nosotros ahorita nos tienen que bajar el reporte. Porque si realmente ustedes están en su derecho de solicitar... Ajá, que ven aquí, por favor, la Plataforma México. Y que es ahí donde está. Así las cosas aquí en Toluca. Aquí la policía estatal, como saben que siempre los estamos exhibiendo su mal actuar, hoy nos quiere fabricar un delito. Una camioneta que pertenece a mi familia desde que fue sacada de agencia. No, amigos, no se equivoquen ustedes. Artículo 16 constitucional nos lo están violando. Ustedes no van a pisotear los derechos del pueblo. Entonces, ¿quién lo está violando? Usted no me puede presentar a ningún lado si no tiene una orden de un juez. Por eso. Primero a mí me va a enseñar en Plataforma México dónde está el reporte del carro. Ahorita nosotros tenemos que ir a ayudar a gente. Y por ustedes, por los corruptos, por los ladrones, por el cártel más fuerte. En donde quieras, en donde quieras. Y te puedo apostar. Ayúdenme, compañeros, a tener los videos de estas personas. Que es el cártel más fuerte que tiene el Estado, la policía. Es la libre inspección o también me la vas a acuartar. Artículo 6 y 7. Y si tienes algún problema, ve y demándame a la Procuraduría. Como quieras hacerlo. Como quieras lo hacemos, amigo. Pues ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno de que ustedes quieran abusar del buen comportamiento de los ciudadanos. Nosotros nos dedicamos a exhibir su mal actual. Y no lo vamos a permitir. Ya se están yendo todas las unidades. Después de que había chingos de patrullas. ¿Ustedes las vieron? ¿De qué se trata? Aquí prevalece la razón. Ya tengo grabadas todas las patrullas. Está bien. Y aquí casi 3 mil personas están viendo en vivo el mal actuar. ¿De qué se trata? ¿El gobierno va a empezar a actuar en contra de mi familia? No podemos vivir en un país donde se respeten los derechos. Los derechos inalienables. Del 1 al 30 de la Constitución. La máxima carta, el alfa y el omega de donde se produce el Estado de Derecho en México. Ya no nos pisoteen. Estamos cansados de que a cada ratito se les esté provocando delitos a las personas sin justificación. Nos detienen solo por detener. Aquí hoy le toca a mi familia. Le pido a todos los amigos que me están escuchando que me vengan a apoyar aquí. A los diferentes colectivos que tengo cerca. Estoy exactamente a espaldas de la maquinita. Aquí frente a la preparatoria 3. Después de que vieron que llegamos. Todas las personas se empezaron a retirar. ¿Mande? ¿Tuvieron miedo y se fueron? No, pues yo creo que sí. Tantas patrullas para demostrar que es nuestro vehículo. ¿Quién me va a decir lo del C5? Sí, se baja la batería. ¿Por qué? Estamos cansados de que nos traten mal. Que la policía en lugar de que esté para cuidarnos nos está fabricando delitos. Ese mismo, Irving García, defensor de los derechos del pueblo. Y es mi vehículo. Es el vehículo de mi mamá. Es de nosotros desde que salió de agencia. Así las cosas aquí, amigos. Se burlan de nosotros. Lamentable el actuar de la policía en el Estado de México. La policía más corrupta que tenemos a nivel nacional se encuentra en el Estado de México. Violentan los artículos 11, 16, 14 constitucionales. Que se pongan a trabajar. Hay lugares donde realmente esas armas se ocupan. Vayan a defender a la gente del sur. Es ahí donde realmente está la gente que necesita ser defendida. No contra la gente que realmente nos dedicamos a trabajar. No, amigo. Es tu obligación. Para eso te pagamos. Es tu obligación. Es tu obligación. Nosotros lo hacemos sin recibir nada a cambio. Y lo hacemos con mucho gusto. No es posible que la gente profiera confiar en nosotros más que en las personas que les pagamos. Les damos un uniforme, sueldo o armas. ¿Por qué grúa se avanza así? No necesitamos grúa. Aquí escuchamos. No tiene nada. No tiene nada en contra de mis vehículos. Mis vehículos están legalmente. ¿Quién hace el reporte? ¿El reporte es de C5? O sea, es una llamada telefónica. La camioneta cruzó un arco carretero que cuenta con cámaras que detectan vehículos robados. Me pueden mostrar bien el... Vamos a ver. ¿Sale? Entonces, C5, vía radio, con insícalo apoyo que cruza la camioneta. La camioneta no está grúa. Vamos a llevarla, sí. A ver. Ahí está el reporte. Por eso. Vamos a ver. Pero, ¿quién hizo? Porque yo tengo los papeles de la camioneta, ¿no, Eva? Ahí les conocemos. Mira, eso ya usted se lo pide. Ahí les conocemos. Ahí se lo pide. Usted, el Ministerio Público, dice que... Aquí, así la situación. Muéstrale, reporte, ahí está. Pues nada más voy a leer. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver. Ahí. Véanse. Véanse. Número. A ver. Aquí nos están dando esto, que supuestamente viene de C5. Efectivamente. Ayúdenme a checar. Viene de C5. Les voy a pedir, por favor, a los amigos que tienen Plataforma México. Plataforma México. Por favor, tómenle una foto a esto y mándenmela inmediatamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Allá en el Ministerio Público. Es claro que sí tienes que hacerlo. Por eso nos vas a llevar. ¿Pueden llamar a los retomones de los datos? Ajá. ¿Pueden llamar a nuestros labores? Sí, sí, sí. Vamos allá en el Ministerio Público. Hacemos todo. ¿El Ministerio Público acredita en la propiedad? Por eso, por eso, por eso, por eso. Yo voy a demostrar en dónde estaba la camioneta ese día. Ah, usted tendrá que hacer ya cuando sea ya después del Ministerio Público, ¿sabes? ¿En el Ministerio Público o no? ¿En el Ministerio Público o no? Sí, en el MP les damos los datos. ¿En el MP? ¿En el MP les damos los datos? ¿En el MP? No, en el MP. En el MP. Tú no eres la autoridad competente. Tú puedes hacer solo lo que la ley. ¿Cómo dice la ley? Ahora nosotros también, como dice la ley, te estamos solicitando. ¿Allá nos vamos a identificar? Como dice la ley, nada más es para que nos identifiquemos correctamente. No, 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 empecemos. No, 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 empecemos con el MP. La camioneta jala, la camioneta jala, no necesita grúa, vamos a llevarla. Ajá, claro que sí. Ah, en Abatea, eh. Sí, sin problema. Ajá. No, 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 no más. Que se vaya hacia Ocra. Sin problema. Infección hacia Ocra, por favor. Sin problema, sin problema, vamos ahí. Ok, por favor. ¿Nos vamos detrás? Sí. Por favor. Acaban de crear, ustedes vieron lo que viene siendo el reporte. No existía el reporte, lo crearon ahorita en C5. Entonces tenemos este problema, así necesitamos que nos apoyen, por favor. Este, tengo que hacer una llamada. Dejé, aquí está mi teléfono. Despacio, 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 para que mi mamá baje los papeles de la loba. Ajá. Ajá. ¿Para ir tu mamá? Pues tiene que ir mi mamá. ¿Quieres que la haga? Ah, le estoy marcando yo. Así las cosas, amigos. Por favor, necesito de su apoyo. Este, acaban de crear el reporte. No existía el reporte. Lo acaban de crear aquí en el C5. Entonces, pues ahora resulta que mis vehículos, los vehículos que traemos bien, con todo. Que tienen años con nosotros. Desde el 2008 es esta camioneta. Pues así las cosas. Bueno, arréglate y bájate los papeles de la lobo. Ajá, por favor. Ya, 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 ya casi vamos a pasar por ahí, ¿eh? Entonces. Ya estoy aquí con mi papi. Necesito que te subas a la... No. No sé. Ajá. Así las cosas, amigos. Pues ahorita le vuelvo a transmitir. Así está la cosa. Tengo que checar esta situación. La camioneta es de nosotros. Tengo años con la camioneta de... De hecho, una de las camionetas que nos apoyaba cuando yo era regidor. Entonces, déjeme checar la situación, ¿vale? ¿A la camioneta de la camioneta? Sí. Gracias por ver el video.